El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha criticado duramente el más reciente lanzamiento de un misil por parte de la República Popular Democrática de Corea tras sostener que es una clara violación en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Además, exhortó a Pyongyang a abstenerse de realizar más medidas desestabilizadoras y reafirmó su compromiso para reducir las tensiones. El Consejo de Seguridad sostendrá una reunión de emergencia el miércoles para abordar este último lanzamiento e instará a la aplicación de más sanciones.